¿Que se va a realizar un acto? Sí, tal cual. Nosotros estamos en el marco de una jornada nacional de lucha, con lo cual estamos reclamando la apertura de los programas sociales, la duplicación de los mismos. Estamos pidiendo también más alimentos para los comedores y merenderos. Y hoy nos encontramos ante una situación, primero, de que hoy el gobierno, en el día de ayer, reprimió ferozmente al conjunto de los manifestantes, repudiar ese hecho, pedir la libertad de los dos compañeros detenidos, y a su vez también destacar lo siguiente, nos encontramos hoy ante un gobierno postrado totalmente ante la agenda del Fondo Monetario, y a su vez también un gobierno incapaz de resolver los problemas más emergentes del conjunto de las desocupadas y desocupados. El gobierno levanta la mesa de diálogo, justamente si darle respuesta concreta al conjunto de los desocupados y las desocupadas, y también destacar lo siguiente, la CGTA ha querido asumir el compromiso de sacar a los desocupados de la calle, bueno, si justamente quiere hacer eso, la manera efectiva para poder sacar a los desocupados y a las desocupadas de las calles, es que justamente convoquen un paro de 36 horas y un plan de lucha en defensa del acceso al trabajo, al salario, a las jubilaciones, porque hoy justamente las familias obreras no pueden resolver su situación con un bono de 5.000 pesos que ni siquiera es obligatorio y no cubre el conjunto de la gama de los trabajadores. Hoy más que nunca, en unidad de trabajadores ocupados y ocupadas, vamos a poder hacerle frente a esta situación, que es lamentable. Compañeras acá en el Acampe nos mencionaban que hace más de 3 días que no comen, que vienen acá justamente para poder darle una respuesta a esa situación dramática. Filas enormes en los comedores hay hoy. Miguel, vos pertenecés a la FOL y ayer hubo declaraciones en relación a la situación en Buenos Aires y a otros puntos del país de Alberto Fernández en donde decía que el Acampe era casi una extorsión para conseguir más planes. ¿Cómo piensan ustedes que finaliza esta etapa de Macri, por lo menos hasta el 10 de diciembre, hay una idea de lo que podría llegar a ser la continuidad de Mauricio Macri como presidente, pero ¿cómo ven lo que podría ser un gobierno de Alberto Fernández teniendo en cuenta estas declaraciones que también ha dicho en consonancia quizás con la CGT, que hay que salir de la calle y que la gente está de alguna manera extorsionando al gobierno para más planes? Bueno, de ninguna manera esto es una extorsión, acá nosotros estamos manifestándonos pacíficamente, está clarísimo que hay un acuerdo de gobernabilidad entre todas las fuerzas políticas de los grandes patronales. Acá hay sectores de la clase trabajadora que ya están siendo expulsados, ya no de la miseria, sino están siendo expulsados prácticamente condenados a la muerte. Estamos teniendo una canasta básica de 50.000 pesos y hay compañeros y compañeras que laburan en cooperativas que cobran 7.500. De esa manera no podemos subsistir, acá nosotros estamos haciendo un planteo que más allá de la cuestión eleccionaria, del resultado de las PASO que se ha dado, que planteo un escenario político complicado, nosotros planteamos que la situación es inadmisible, que estamos en una situación extrema y que no podemos esperar hasta diciembre para salir a reclamar lo que es justo para muchos sectores de la clase. Muchísimas gracias. Reiteramos, a las 10 hay un acto y a las 11 se levanta, porque ya vemos que incluso han sacado la carpa. Claro, exactamente. Nosotros ahora vamos a tener un acto con todas las organizaciones aquí presentes y luego levantaremos a las 11 y después discutiremos cómo vamos a proseguir la semana que viene si no tenemos respuesta por parte del gobierno. Nos decían que la semana que viene puede haber un nuevo acampo. Estamos discutiendo de que si hoy el gobierno no da respuestas concretas al reclamo de los desocupados, estamos hablando de un acampo ya no de 48 sino de 72 horas. Alicia Miguel, muchas gracias. A ustedes, por favor.